¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo unboxing, como ustedes saben y lo están viendo en el título El señor Mickey Mouse cumple 90 años, ya está viejito, 9 décadas pero se sigue conservando como pompi de bebé Con un cuchillo hermoso, mírenlo nada más, chulo de bonito El 18 de noviembre de 1928 fue la primera aparición de Mickey Mouse en el cine Fue precisamente con una peli que se llamó Willy el barco de vapor Y es por eso que hoy les armamos este unboxing de la edición especial de figuras de colección El verdadero y original, Mickey ¿Ustedes sabían que Mickey estuvo a punto de no existir? Porque antes de él existió uno que se llamaba Oswald, Oswald del Conejo Esa fue la primera creación como tal, la creación consentida de Walt Disney Hasta que se lo tranzaron, le hicieron una mala jugada y le robaron al personaje Así que tuvo que improvisar y aventarse a Mickey, por eso se parece tanto a Oswald Ya hoy en día Oswald también pertenece a la familia Disney Recuperaron los derechos y todos contentos Pero bueno, vamos a pasar al unboxing con estas figuras que recorren un poco la historia de Mickey Mouse 90 años de magia, colección de figuras de lujo y del único y original, el Mickey Incluye un Mickey dorado Son 10 piezas y del otro lado te dice cómo las puedes acomodar si es que tú quisieras Aquí justamente el dato que les daba, Mickey fue introducido al mundo por Walt Disney El 18 de noviembre de 1928 Y dicen que es el personaje más icónico, el más reconocido en la historia del mundo mundial Es el aniversario de Mickey y se celebra con estas icónicas figuras Los looks que ha tenido Mickey Mouse a lo largo de todo este tiempo Comencemos, ha tenido muchísimos estilos Mickey Mouse Por ejemplo, de los últimos cortometrajes que sacaron Esos cortometrajes son de los de antes, de los primeros No, de hecho son muy nuevos Apenas se hicieron hace uno o dos años máximo Pero tienen un estilo muy clásico, un poco vintage Más tierno creo, hicieron a un Mickey mucho más niño, mucho más bebé Más bonito, más chistosito Cuando llegaron los primeros productos, ya sea desde cine o de historietas De Disney aquí a México Existió una tendencia de tratarlos de latinizar De tratarlos de hispanizar de alguna forma Entonces les cambiaba los nombres Y por ejemplo a Mickey, pues obviamente le pusieron el ratón Miguelito ¿Ya viste los historietos del ratón Miguelito? Así le decían nuestros abuelitos Esta plataforma, por cierto, no está incluida Este es un simple cartón de fondo Totalmente normalito O sea, no tiene nada del otro mundo Y aquí están las figuras como tal Veamos qué características tiene Me parecería, lo estoy hablando así como al tanteo Me parecería una cosa súper chida Que le pusieran los años a cada uno de ellos Vamos con las de blanco y negro Que precisamente aquí está la primera Que representa aquel cortometraje Donde estaba Mickey por aquel como río o lago Manejando ese barco Y dice por abajo 2018 Disney Just Played Made in China Bueno, pues no No se me hizo que me dijeran que A qué año correspondían cada una de las figuras Pero bueno, yo se los digo Este es de 1928 Más adelante fueron estilizando un poquito más Le fueron dando diferentes looks Estos son stickers nada más Preguntan si tenía alguna tarjetita como de información o algo así No, no la tiene Parece ser que lo chido de esta colección Es que bueno, sí, puedes encontrar a diferentes Mickeys Pero solamente aquí puedes encontrar En esta colección la figura dorada Aquí tenemos el Golden Mickey Firmado por Disney Aquí con la firma de Disney En la base Esta es una de los más icónicos Esta es la figura de Mickey En su disfraz, en su vestuario de mago Dentro de la película de fantasía Es uno de los más grandes clásicos Que ha tenido Mickey y Disney en general Esa sería mi queja, ¿no? Que no nos pusieron más información De los primeros Mickeys que comenzaron a hacer en color Está este Que se parece muchísimo a la última versión de Mickey En el sentido vintage que les decía Y cómo lo pueden distinguir a través de los ojos No sé si se fijan que aquí tiene como una especie de triangulito Como una rayita que entra al ojo Así dibujaban antes a Mickey Y ya después dibujaron los ojos así como más negros Sin ningún tipo de vivo Pero en la última versión de Mickey Mouse Los últimos cortometrajes los vimos Vimos al buen Mickey así Con los guantes amarillos Y con los ojos así Con esta De nueva cuenta con esta rayita Va variando las versiones Es un tal que no te pongan como exactamente el año En el que se hizo cada versión Aquí como pueden ver vienen los guantes amarillos Y los zapatos cafés Tenemos esta versión que es como de cirquero Del buen Mickey Mouse Y aquí tenemos otra de las versiones en blanco y negro Aquí está una de las versiones más austeras de Mickey Mouse En blanco y negro Aquí todavía sin zapato Y sin sombrerito Como lo vimos en este cortometraje Antes de que tuviera color las películas Aquí tenemos otra versión de Mickey Mouse Que es Mickey Mouse contorsionista Tiene las pompas a la altura de la cara Y tiene unos botones bastante curiosos por acá Con los guantes blancos Después esta es la más curiosa de todas Para mí es la más rara El look más extraño que he visto de Mickey Mouse El que menos se parecería O sea si yo lo viera así en la calle Yo diría Ah mira un Mickey Mouse pirata Pero no Alguna vez así fue Mickey ¿Cómo la ven? Y esta es Yo creo que la más clásica de todas ¿No? Con la que lo vimos Con la pose clásica de Oh! Hola! Ahí lo tienen Son todas las figuras de colección Que si ustedes pueden decirnos Yo no pretendo ser un experto Y un sobrelo todo Pero si ustedes nos pueden decir A qué corresponden A qué año corresponden Cada una de las figuras que tengo aquí Para pues enterarnos mucho mejor Estaría buenísimo Les dije algunas que son muy evidentes Como la de fantasía O como la primera de ellas Pero si ustedes nos pueden aportar Un poquito más de información Estaría buenísimo Para eso estamos ¿No muchachos? Para compartir Y para enriquecer Todo este mundo Que nos gusta del cine Pero bueno De entrada Tener esta colección Está súper cool Esta colección como tal Yo me la encontré en Los Ángeles En el Target Así que si ustedes Me están viendo por allá Seguramente la encontrarán Pero si son de otras partes del mundo Podrían encontrar en Mercado Libre Ebay Amazon No sé Ustedes decidan muchachos Pero ahí está Se las quería compartir A través de este unboxing ¿Qué les parece? ¿Les gusta? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? ¡Feliz cumpleaños Mickey Mouse! Gracias por todo lo que has construido Gracias por todos los buenos momentos Y pues felicidades Por conquistar al planeta entero Porque pues sí Es dueño de gran parte Del entretenimiento Mickey y su compañía Es dueña de gran parte Del entretenimiento Que vivimos todos los días ESPN ABC Fox Lucasfilm Etcétera Etcétera Lo que quieras Marvel Y lo que le falta Muchachos Yo soy Alex Montiel Espero que les haya gustado Compártan este video Póngale like Y nos vemos en el cine Bye